¿Qué es la depresión femenina? Este es un libro revolucionario en el que, según la autora, vamos a aprender que la depresión, sobre todo en el caso de las mujeres, la depresión femenina, no es una enfermedad, sino que es un síntoma. Un síntoma de que hay algo inadecuado en el estilo de vida de esa persona, de esa mujer. Durante los últimos años hemos visto que cada vez hay más personas que toman antidepresivos, toman medicamentos antidepresivos. Se calcula que una de cada cuatro mujeres empieza su día tomando una pastilla. A menudo parece que estos medicamentos son la panacea o el milagro, que lo cura todo, e incluso se recetan para problemas menores, se pueden recetar para personas que tienen vergüenza social, para síndrome premenstrual, para problemas más importantes como ataques de ansiedad, ataques de pánico, o incluso para la depresión. Lo que la doctora Kelly Brogan afirma, después de muchos años de investigación y aportando numerosas fuentes de estudios científicos que lo corroboran, es que podría ser que estas medicinas no fueran la solución para la depresión. Según la doctora, la depresión entonces es un problema o el inicio, algo que nos muestra una señal de alarma que nos dice que el estilo de vida de esa persona no está siendo el adecuado. Entonces propone un programa en 30 días desde un punto de vista integral en el que abordar primero la curación del cuerpo para poder sanar la mente. Entonces hay cambios en la alimentación, en el deporte, en el estilo de vida, suplementos alimenticios, meditación, relajación, una serie de técnicas, de consejos y de ayuda muy específica para que en esos 30 días poder curar el cuerpo y notar efectos enseguida en la mente. Este es un libro que va mucho más allá y que pretende no solamente erradicar un síntoma, que según la doctora es lo que harían este tipo de medicinas, sino proponer al lector una transformación, un empoderamiento para que se haga cargo de su salud y la tenga en cuenta desde un punto de vista global.